¡Qué onda mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí PonchoRex, están en la comisión de un minuto más Y ya les había traído lo que salió hace rato en la actualización, pero ya salieron las cosas nuevas del día siguiente Y ya está la Look Royale, ahorita la vamos a ver, pero miren esto, ya está lo del Pam Pam Miao Que sea la nueva ruleta mágica donde puedes conseguir a la pared de gatito, que está súper chetada, tan bonita que está Me imagino que todas las chicas van a que... ¡Wey! ¡Se le ve la cola! ¡Se le ve la cola del otro lado gente! Pero ya vieron el ojo, como que algo... Se ve la luz del foco Y mira nomás, se le ve la cola, se le ve la cola al gatito Para cuando le dispares, le dispares por el otro lado Ahí está el gatito, vamos a ver si... Tengo un tirito, estaría con madre que me la dieras Sé feliz, hazme feliz, hazme feliz ¡No! ¡Me la dio a nueve diamantes! ¡Estoy grabando! ¡No! ¡Me dio la gatito a nueve diamantes, señores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señores! Nos llevamos el gatito a nueve diamantes No me la creí porque hace mucho que no me daba algo así Siempre me estafaba, hace mucho gente ya de eso Y nos dieron al gatito nueve diamantes, así que ustedes traten de conseguirla Para ver si tienen la misma suerte que yo Y pues bueno, vamos a seguir bajando Ahí me salta sacar este, a ver cuando me manden diamantitos Pero este todavía va a estar ¿Por cuántos? Por cuatro días más, no sé si lo voy a sacar Tengo ahí unos dineritos, tal vez se los meta, no sé Este... y pues bueno, aquí está la nueva Lug Royal de oro Y la Lug de diamante Primero vamos por el arma Que es esta, es una M8B2 De fuego prismático Que trae velocidad de movimiento, velocidad de disparo Y te quita velocidad de recarga Aquí estamos viendo, a ver no sé si cambiaron algo de aquí Porque tanto tiempo que yo no le he metido ropa nueva No, no Garina, siempre de codo Siempre de codo No me... Pero tengo 426 Tengo 81 de suerte O sea que si llego a 150 podría conseguirla Y tengo 426 tickets Tengo 30 que se van a acabar en 46 días Que son los que voy a usar ahorita Vamos a usar los 30 Primero 10 No me la da Otros 10 No me la da Y otros 10 Y no me la da Ahí reclamamos todo Espérate, me equipe algo Me equipe el arma creo Me la equipe Porque ahí te la da por días Si tiras y no te la dan Ahora acá te la dan por días Güey, eso está chido Por si no... Si la quieres probar Para ver si sacarla Y vas desbloqueando la cajita Desde un principio la puedes sacar Por días Y ya con eso ves Si la desbloqueas o no Eso me parece algo muy bueno Que antes no lo había visto Ahora ya me quedan mis tickets directos Pero estamos en 114 De suerte Significa que En los próximos 36 O sea en 3 O en el cuarto tiro de 10 Me debería salir Así que vamos a ver No me da nada No me da nada El 3 Que es este No me da nada Y en otro... Mira Si le doy de a 1 Sería 1 No me dio nada 2 No me dio nada Y en el siguiente tiro Gente Tiene que salirme si o si De 1 En el siguiente tiro Dicen por los que no sepan Como es posible Porque si llegas a 150 Te lo dan directo Entonces ahí le tiro de 1 Y ahí está el arma Si no Poncho troleado Que aún así no me la den Imagínate y se reinicie Y no Ahí está el arma Ahí está el arma desbloqueada Por si la quieren ir a sacar Todavía me quedan 364 Para el siguiente tiro Que es en 69 días Nah Garena Y miren el nuevo traje de chica Está súper genial Vamos a acercarla Porque pareciera una boca De planta piraña De planta piraña Si así como lo ven Está súper chida Es la nueva chilindrina Se parece mucho a la chilindrina Que sale en Fortnite Está súper chida Vamos a ver si den cosas nuevas Acá en la oro No tampoco Puras cosas de días De días De días De días Y personajes Bueno Acá tengo 20 tickets De 15 días Así que vamos a usarlos De una vez Ah También el del día va ¿Cuánto suerte tengo? 18 18 Entonces vamos a ver Acá que me dan Eso Le vamos a darle otro 10 Ok Este si no tenía suerte O sea que me va a llamar Máximo que serían 183 Entonces hay que seguirle dando Hasta que salga Hasta que salga Vamos a ver Vamos a ver Nada Ahí reclamamos eso Vamos a darle Nada 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 Y me la dio señores Ahí está señores Se había tardado tantito Pero mira esas medias Esas punti medias Ahí está el traje cingente Conjunto Flora espinosa Se llama Ahí lo abrimos Y ya lo tenemos Y mira Ahí se le ven mejor las piernas Pero bueno Ya también tenemos este traje Que está genial Que lo hayan dado Gratuito gente Porque me gusta más el de hombre Que el de mujer El de mujer es como una planta de piraña Y este es como un roquero Eso me encanta Así que Ustedes que opinan De la suerte que nos tocó Espero que ustedes también lo puedan sacar Recuerden romper ese botón de like Suscríbete al canal Activa la campanita Y los veo en el siguiente video Los quiero gente Bye 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 bye